Hasta ahí, hasta ahí, muy bien, esta canción es mía, se llama si tú me quieres, la pueden escuchar en el radio Quiero saber si tú me quieres, y si me quieres, entonces ven bailemos Quiero saber si tú me quieres, y si me quieres, entonces ven bailemos Quiero saber si tú me quieres, y si me quieres, entonces ven bailemos Sabes que por ti yo me muero, y si te mueres por mí, entonces dímelo Yo quiero besar tu carita bonita, yo quiero tener tu carita cerquita Yo quiero tenerte, morderte, beberte, tocarte, soñarte y acariciarte Quiero saber si tú me quieres, y si me quieres, entonces ven bailemos Quiero saber si tú me quieres, y si te mueres por mí, entonces dímelo Yo quiero besar tu carita bonita, yo quiero tener tu carita cerquita Yo quiero tenerte, morderte, beberte, tocarte, soñarte y acariciarte Quiero saber si tú me quieres, y si me quieres, entonces ven bailemos Quiero saber si tú me quieres, y si me quieres, entonces ven bailemos Si siempre puedes, entonces dímelo Fu de México para minacupe, y ze derretos con perje Compa yaya, tenerte, tenerte su carita Chirro, y水 diamante